continuamos continuamos en tu canal de youtube hermes ramírez h deseándote mucha pero mucha buena vida vamos con leo hay alguien que últimamente está llevando una vida muy pero muy relajada se está gastando todo su dinero en cosas banales si esa persona no se pone un parado va a quedar en bancarrota y de paso esta persona está tomando el camino equivocado yo sé que tú eres un tipo de persona productivo vienes de una racha vienes de levantarte vienes de levantarte vienes de hacer un trabajo maravilloso pero la gente juega contigo te voy a decir algo hoy te voy a decir siete cosas que te van a pasar entre hoy a mañana primero alguien te va a criticar tu manera de ser alguien te va a criticar tu manera de ser a alguien le va a molestar tu forma de ser pero como tú no vas a cambiar tú eres como para ti todo o sea hay personas que les molesta tu manera de ser de repente tú no vas a cambiar porque a ti no te da la gana no es que te cambie es que te ayuden a ver los errores te lo van a decir por la buena por la mala por aquello por lo otro y no vas a prestar atención primero te vas a consultar con alguien con un psíquico segundo vas a ahorrar un dinero porque vas a darlo para la inicial de la compra de un terreno una casa o un vehículo o equipos materiales y herramientas vas a hacer un curso tercero vas a hacer un curso un curso de capacitación cuarto vas a sentir una sombra vas a sentir una sombra que perturba tu paz y tu tranquilidad quinto hablarás con un abogado para resolver un asunto sentimental sexto sexto sacarás de tu vida a una persona que juega con tus sentimientos séptimo tendrás una perturbación de tipo religioso tendrás una perturbación de tipo religioso primero vas a tener un romance con alguien que no se decide si estar o no estar contigo segundo te vas a mudar porque no quieres seguir viviendo en el lugar donde actualmente estás viviendo tercero veo que te van a dar un préstamo para montar un negocio cuarto una persona te declara el amor quinto vas a pagar una vieja deuda sexto ten cuidado con una trampa de negocios que no te conviene donde vas a recomendar a alguien que va a estafar a mucha gente y séptimo séptimo hoy o mañana terminas una relación con una persona yo veo que ponle preparo a tu situación económica porque pueda que todo quede en bancarrota todo quede en bancarrota y de paso quedes en la ruina en estas últimas horas desde esta semana para acá muchas cosas te han estado saliendo muy bien vienes de una racha muy muy positiva tienes tiempo pensando en lo positivo pero de un momento a otro empiezas a tener ansiedad depresión angustia o un tormento emocional causado por ciertos declives en tu familia cuidado con lo que digas no seas tan duro no seas tan dura contigo ni con tu semejante alguien se va a alejar a ti de ti gracias a tu actitud lo que pasa es que tú eres muy fuerte de carácter y así no vas a llegar a ningún lado tú le estás haciendo daño o te están haciendo daño por lo que veo te vas a quedar sola o solo muy pronto en la parte de la salud hay un problema de afección en el oído hay una afección en el oído hay un dolor en el oído vas a tener un dolor en el oído voy con la cara voy con un dolor un cierto sangrado en el oído un cierto malestar tenga laberintitis y tener laberintitis no mantengas el equilibrio no puedas sostener el equilibrio en la parte de tu salud dolores de cabeza migraña malestar en el cuerpo tengas que automedicarte no te automediques en lo económico en lo económico alguien intentará engañarte quizás deseará quitarte el dinero con mentiras no le creas esta persona quiere tener tu dinero con mentiras y como sea amenaza te amenaza a veces amenazarás a esta persona con llamar a un oficial de seguridad para que te deje en paz usted en 24 horas en 24 horas mira lo que va a pasar en tu vida económica firmarás un contrato que no te conviene hablarás de negocio con alguien que no te favorece le prestarás un dinero a alguien que no vale la pena te robarán un dinero dejarás tu billetera tu cartera tu dinero en un lugar desconocido hoy antes de 24 horas 7 cosas te van a pasar en la parte económica tú le vas tú vas a ayudar a alguien para que pague una deuda va a ser mal agradecido y cuando cuentes séptimo cuando cuentes tu dinero en la cuenta bancaria no tienes un peso no tienes un peso en lo laboral tú quieres un nuevo rumbo en tu vida quieres un nuevo camino en tu vida quieres un nuevo rumbo en tu vida un nuevo camino de verdad quieres un nuevo camino en tu vida en la parte de tu trabajo no quieres falsas promesas no deseas falsas promesas no quieres falsas promesas en el amor mientras tú mientras tú trabajas prosperas prosperas le pones corazón a la vida trabajas como un esclavo trabajas como una esclava tu marido o tu mujer se va de rumba se va de fiesta se va de pachanga se va a disfrutar la vida usted es el culpable usted es la culpable en la parte del amor lo que no funciona déjelo ir lo que no funciona déjelo ir si no es feliz contigo será feliz en otro lugar y con otras personas si es que no le están calentando la oreja si es que no le están como que se dice tomando la tacita de café en el amor usted va a salir con unas amistades porque quiere liberarse del estrés pensar mejor las cosas tomar las cosas con calma para no cometer errores veo dinero que te va a llegar solteros vas a poner las cosas claras una persona que a ti te interesa te va a dejar muy claro su punto de vista es muy celosa muy celoso pueda que discuta por todo y de repente tiene muchos amiguitos muchas amiguitas y la relación se va a convertir en un nido de víboras si tú empiezas así no me quiero imaginar cómo estás o cómo vas a estar en el futuro mi consejo mi consejo yo te entiendo que tú quieres paz y tranquilidad con tu hogar pero cuando las cosas se salen de control termina divorciados a ti te lanzaron mucha brujería te lanzaron cosas esotéricas te hicieron mucho daño espiritual tú vas a ir a una reunión sin querer te vas a reír de una persona pero cuando veas su condición lo vas a lamentar lo vas a lamentar lo vas a lamentar un hijo o una hija te habla de su orientación emocional si a usted no le gusta ver algún tipo de video en televisión o en redes sociales que hablan de temas que tú no aceptas bloquea esa red social bloquea esa plataforma bloquea ese canal ¿para qué? para que no veas lo que no te gusta te va a tocar a ti separarte de alguien que amas mucho es alguien que decidirá que no quiere estar más a tu lado ya no se siente de la misma forma contigo y creo que creo que es mejor que tomes distancia y tengas que abandonar esas metas que te habías propuesto antes vas a tener desánimo pero la vida continúa y es mejor que hagas tu vida de la mejor manera piensa en ti piensa en que debes salir adelante y bueno hay ciclos que siguen ciclos que se cierran ciclos que comienzan y ciclos que terminan estás creando a veces un caos innecesario en tu mente últimamente piensa demasiadas cosas piensas que todo el mundo tiene que estar a tus pies no esperes lo peor de nadie espera lo peor de ti segundo decanato aquí hay un santo que te cuida te va a ayudar a abrir caminos para que comiences tu propio negocio aquí los ángeles me dicen que tienes que dejar de ser tan celoso porque pueda que estés causando celos problemas cansancio agotamiento físico de tu pareja en el día de hoy a mañana vas a ir a una reunión familiar donde una persona de cabello castaño claro de cabello claro va a hacer un comentario sobre tu hijo sobre tu hija te vas a molestar te vas a parar y luego te vas a ir que tienes que invertir tu dinero en tu aspecto físico cambiar tu look un cambio radical pero sobre todo en tu vida mira amigo el hecho de que tú tengas dinero no significa que tú tienes que cambiar tu look yo he visto gente multimillonaria en franela en pullover y en jeans y en sandalias en sholas el dinero no hace eso yo he visto gente que no tiene de donde caerse muerto no tiene nada se quieren aparentar mundo de riquezas y un mundo de abundancia pero así es la vida usted viva su vida y tercer decanato aquí coma sano porque veo que estás teniendo un sobrepeso que no es normal tú sientes una corazonada positiva sobre un proyecto que pronto se te va a hacer realidad aquí mi muerto me dice tercer decanato que vas a comenzar un negocio digital que te va a permitir tener la gran estabilidad que tanto quieres para tu vida señoras y señores amigas y amigos del signo de Leo vamos ahora con Virgo vamos con los amigos de Virgo vamos con los amigos